Falcón A448, matrix number F-1900, les cuadre o no les cuadre, Juanita García con el Mariachi Perla de Jalisco. Soy puro mexicano, les cuadre o no les cuadre, yo digo que de plano el pulque es mi compadre, tomando jarras llenas, me gusta emborracharme, me gustan las morenas, alegres y risueñas, la música y el baile. Cuando ando bien borracho por ahí, me gusta pelear con alguien, sacando mi cuchillo, jamás me verán rajarme, me gusta darme gusto, gritando por la calle, con un valor profundo, que soy el rey del mundo, les cuadre o no les cuadre. Soy puro mexicano, les cuadre o no les cuadre, yo digo que de plano el pulque es mi compadre, tomando jarras llenas, me gusta emborracharme, me gustan las morenas, alegres y risueñas, la música y el baile. Cuando ando bien borracho por ahí, me gusta pelear con alguien, sacando mi cuchillo, jamás me verán rajarme, me gusta darme gusto, gritando por la calle, con un valor profundo, que soy el rey del mundo, les cuadre o no les cuadre.